En Nicaragua, opositores denunciarán a las autoridades del poder electoral en el sistema de las Naciones Unidas porque los concejales que ganaron elecciones el año pasado por ser de partidos contrarios al partido de gobierno no han sido hasta ahora acreditados para ocupar sus cargos. Veamos. Las denuncias de irregularidades por las elecciones municipales de 2017 celebradas en Nicaragua no cesan. Han pasado ya dos meses que se inició el proceso de juramentación de las nuevas autoridades elegidas y 95% de los concejales opositores no han podido incorporarse a los consejos municipales porque no tienen credenciales o no han sido juramentados, lo que según los denunciantes constituye una ilegalidad. Salí electo como tercer concejal propietario en las elecciones municipales de noviembre de 2017. Hasta este mes de abril de 2018 no he sido acreditado debido a que el Consejo Supremo Electoral ha violentado la ley. Ya estábamos notificados para ser juramentados el 12 de enero. De la noche a la mañana realizaron cambio. A nivel nacional o a nivel de municipio y departamento faltan muchos concejales, muchos escaños en los cuales en las alcaldías están vacíos. ¿Qué es lo que ha dicho el Consejo Supremo? Vamos a tomar un día correspondiente para poderlo juramentar a todos juntos y los vamos a juramentar. Pero ya llevamos alrededor de, a ver, enero, febrero, marzo, llevamos dos meses, vamos por el tercer mes, en el cual el Consejo nunca da una respuesta. Nosotros hemos agotado los medios. Estos escaños los vamos a perder porque creo que es la intención del imperio, del Frente Sandinista, querer restar escaños en diferentes municipios y en las diferentes alcaldías. Las fuerzas de oposición denuncian que la medida es una táctica dilatoria para evitar opiniones y votos contrarios a las líneas del partido de gobierno del presidente Daniel Ortega, por lo cual advierten que la constitución de estos consejos municipales y las decisiones que se tomen carecen de validez porque los órganos municipales no estarían constituidos como ordena la ley. Más de 100 concejales opositores no han recibido las credenciales para ejercer sus cargos. La medida será presentada ante el Sistema de las Naciones Unidas como una denuncia por parte de las fuerzas de oposición en contra de Daniel Ortega. Bueno, y precisamente a esta hora hacemos un contacto con Lester Flores, el exsecretario de Asuntos Municipales del Partido Liberal Constitucionalista desde Managua, Nicaragua. Bienvenido, señor Flores. Muy buenos días, muchas gracias. Fíjense, preocupante la situación. ¿Qué pasa con estos consejos municipales que estarían prácticamente funcionando sin algunos concejales de la oposición? Precisamente desde hace dos meses y ya casi tres meses, seamos claros porque el próximo sábado o domingo se cumplen tres meses desde que el Consejo Supremo Electoral, violando, violando la misma, la ley expresa que significa el calendario electoral, ya que ellos en el calendario electoral establecían del 10 al 28 de enero la fecha de las juramentaciones y sin embargo, de la noche a la mañana, el día 7 y 8, llamaron a juramentar a todos los concejales fue que precisamente se viene dando esta situación en la cual 46 municipios, oíme bien, 46 municipios, los 153 municipios que conforman el territorio nacional, tienen sus consejos municipales ilegalmente constituidos. ¿Por qué? Porque la ley es clara, la ley municipal es clara, el Consejo Municipal lo establecen los concejales, además del alcalde y el vicealcalde. Y sin embargo, en este momento se están haciendo o se están constituyendo los consejos municipales en estos 46 municipios sin el quórum necesario para que pueda salir adelante cualquier propuesta que se haga en ese municipio. Fíjense, estábamos oyendo a concejales como Alfredo Laimes y también Roland Zapata, ellos estaban prácticamente denunciando que esto podría ser una táctica del partido de gobierno, del presidente Daniel Ortega, para no dejarlos participar, no dejarlos tomar decisiones, no dejarle oponerse también a decisiones por parte de los miembros del partido de gobierno que sí está en estos momentos haciendo funcionar esos consejos municipales. No se sabe la información, estamos también viendo cómo en las próximas horas las autoridades del Partido Liberal Constitucionalista y otras fuerzas de oposición buscarán llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que denunciar, para poner esta denuncia que tiene que ver con la forma ilegal en el que estarían siendo constituidos y también estarían funcionando los consejos comunales. Le preguntamos a Lester Flores, él es de Asuntos Municipales del Partido Liberal Constitucionalista en Managua, Nicaragua. Señor Lester, estábamos viendo también a otros concejales, Alfredo Laimes y a Roland Zapata, que estaban denunciando que pareciera que es el propio partido de gobierno el que no los deja funcionar. Mira, hemos venido denunciando desde que nuestros 1.200 concejales asumieron sus concejalías, los que pudieron asumirlo, ¿verdad? Hemos venido denunciando las irregularidades que se están cometiendo en las alcaldías. En las 11 alcaldías, más las tres alcaldías que fueron sustraídas de manera ilegal por el frentismo, en las 11 hemos venido denunciando también cómo el estado patético en el que nos han dejado esas alcaldías, donde prácticamente se han robado, hasta las computadoras se han robado, para evitar que el Partido Liberal Constitucionalista, a través de sus consejos municipales, vea todas las fallas que se han estado dando al interior de esos municipios. ¿Qué pueden hacer ustedes como fuerzas de oposición, señor Flores? Esa denuncia que hemos venido nosotros sufriendo precisamente este atropello al derecho humano a la participación política, como lo establece el artículo 5 de la Constitución Política de Nicaragua, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual mandata a todos los gobiernos a respetar el principio de la participación política. Señor Flores, ¿pero qué puede hacer la oposición? Señor Flores, me escucha. ¿Qué puede hacer la oposición en estos momentos en su país? Y también han venido denunciando que prácticamente todos los poderes responden a los intereses del propio presidente Daniel Ortega. Entonces, ¿en cuánto tiempo podrían ustedes ser juramentados estos concejales de oposición para entrar en funcionamiento? Mira, yo he escuchado a funcionarios del Consejo Supremo Electoral diciendo que el 5 de noviembre del año 2022, ¿verdad? Van a juramentar. ¿Qué significa esto? Que no nos van a juramentar a nuestra gente. Por eso nosotros vamos a reclamar nuestro derecho. Y vos me preguntabas de qué está haciendo la oposición. La oposición tiene que denunciar. Tenemos la ley, tenemos la ley en la mano, tenemos el derecho. Por lo tanto, vamos a solicitar que se cumpla ese derecho. Y si no es ahorita, va a ser en el transcurso de estos tres, cuatro años, cuando la Comisión, primero, Interamericana de Derechos Humanos, en donde vamos a presentar la denuncia, según la lógica administrativa del derecho internacional privado, vamos a presentarla en la Comisión Interamericana para que se pronuncie. Y ya con ese pronunciamiento, poder ir nosotros a la corte en San José, la corte interamericana, a denunciar al Estado de Nicaragua por el atropello al principio de la libertad de participación de nuestros concejales. Bueno, esperemos que entonces todo se solucione en su país y que ustedes vuelvan, los concejales de la oposición, puedan ocupar sus puestos y ser juramentados. Muchas gracias, señor Flores. Gracias a ustedes. Lester Flores, secretario de Asuntos Municipales del Partido Liberal Constitucionalista, respondía entonces a las recientes denuncias que se han presentado sobre el bloqueo a la juramentación de una serie de concejales en sus respectivos consejos municipales en Nicaragua. Es la información que estamos manejando, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más de CB24 Noticias.